Taller de Movimientos Sociales para leer en libertad. Con Jorge Belarmino Fernández. Lunes, 17 horas. Hola, soy Jorge Belarmino de la Brigada para leer en libertad. Y le recuerdo que este taller, que pretende ser permanente en la medida en que las condiciones no lo permitan, en su primera etapa se planteó cubrir un periodo que en principio parecería, digamos, en suspenso, entre la represión al movimiento ferrocarrilero de 1959, y con ello el durísimo golpe al sindicalismo democrático todo, y el movimiento estudiantil. Desde luego, no podemos dejar de observar que había grandes procesos o momentos, como la asociación cívica guerrera que se crea en 1960, o el movimiento médico de los, de 1964-65. Pero no veíamos mucho más. Luis Hernández Navarro, en su primera exposición, nos hizo un planteamiento muy iluminador y partió, en lugar de partir de 59, lo hizo de 56. Siempre los cortes históricos, repetimos, no siempre, pero con frecuencia los cortes históricos son un poco arbitrarios, o arbitrarios, o indican un nivel de interpretación de los hechos determinados. Y Luis partió de 1956 de la huelga del Instituto Politécnico Nacional y la resistencia de las normales rurales. Y nos condujo así por una multitud de agentes, impulsos. No voy a intentar resumirlo, no hay manera. Les pido, pues, que vean esa primera exposición de Luis. Seguimos luego con una revisión de un fenómeno nuevo dentro del movimiento obrero, que es lo que terminaría llamándose sindicalismo independiente. Es decir, frente a la transición a marchas forzadas iniciada en 1940, aparece un nuevo empresariado y una nueva clase obrera, digamos, o unas nuevas oleas de trabajadores y trabajadoras, que ahora iban a ser el centro de la confrontación, no como hasta antes, entre las grandes ramas nacionales, el propio ferrocarril, petróleo, electricidad, magisterio, etc. sino que se iba a concentrar en la industria, particularmente. Y lo observamos a través del Frente Auténtico Trabajo que nace en ese periodo de origen social cristiano y que evoluciona muy pronto al acercamiento a las corrientes masistas. Luego, Luis Hernán Navarro nos hizo otra exposición sobre el movimiento magistral en esa década de los sesentas. Y así, entre otras cosas, nos descubrió un 68 que poco observamos, que es el protagonizado por las normales, que contribuye a la expresión general, pero que tiene peculiaridades muy interesantes, por cierto, muy muy interesantes. Y la exposición de Ulises Hernán Navarro sobre el movimiento médico de 64-65 con ayuda del doctor Rustear, muerto hace unos días y realmente cuesta trabajo quererlo, a pesar de que su edad de que no era un joven. Deja un hueco, ¿no? Entonces, desde aquí, un recuerdo a él, un pez en la familia y a sus compañeros. Y Ulises, nos siguiendo de una manera muy puntual, ordenada, cómo se produjo esta lucha en el sector salud, protagonizada fundamentalmente por los médicos residentes e internos, que señalaba ya cómo el régimen perista, una vez llamada dictadura perfecta, o incluso en ese momento, que había venido endureciéndose terriblemente, ahora ya no tenía reparos para confrontar incluso a ese sector, al sector médico, que se presumiría muy muy consentido, cuidado por el régimen y veríamos que no es así. Y ya se anunciaba, entonces, lo que sería, lo que eso mismo se mostraría en el movimiento estudiantil 68. No revisamos a este en principio hasta que Jesús Vargas lo hizo con una perspectiva también poco habitual, que es observar a este movimiento estudiantil no como suspendido en el tras la represión a tras el masaje de Tlatelolco, sino viéndolo continuar hasta la represión al del 10 de junio. Y en el camino nos abrió un panorama muy interesante. Bueno, ya de entrada él observaba desde, observa desde el Instituto Politécnico Nacional, lo cual me parece le da hacentos particulares, pero sobre todo nos hacía hincapié en que tras Tlatelolco las organizaciones, los cuadros surgidos en el movimiento y las organizaciones que habían ido naciendo o evolucionando en los años recientes decidían acercarse a los sectores populares y a sus luchas para animar sus luchas. Y nos descubrió dos años muy activos en ese sentido y que también no puedo resumirlos veanlo por favor y como esto al con la con el alconazo con el llamado alconazo justamente llamado alconazo resuelve a estas organizaciones y cuadros a a no intentar más tratos de ningún tipo más interlocuciones más con el con el estado sino a confrontarse por dos vías una por la vía guerrillera para algunos de las guerrillas urbanas y otro yendo hacia el hacia el movimiento social con una perspectiva a a más largo plazo no otra vez no intento resumir véanlo por favor pero veamos pero observemos apreciemos la la lo que así recogimos no es mucho más de lo que en principio esperábamos falta hoy debió haber participado Armando Varda con una visión del movimiento campesino de esa década de los sesentas por problemas de tiempo se suspendió hasta la semana que viene y al terminar con él esto bueno todavía esperaremos que el compañero que nos que se comprometió a hablarnos de la acción cívica guerrerense tenga la oportunidad de que lo grabemos porque él vive en la costa grande de Guerrero y entonces sus condiciones para para que podamos conectar con él virtualmente no han sido buenas y desde luego respetamos su lugar sin buscar alguien más que nos hablará del tema al final primero hay que observar atender tratar de resolver algo que los comentarios de ustedes y las reflexiones nuestras dejaban claro era muy poco interactivo ¿no? el taller cuando lo que quería hacer era muy interactivo y para ello habíamos creado un blog teníamos una página en facebook pero no estaba bien resuelto el tema entonces bueno cuando concluyamos habrá que revisar cómo se soluciona esto hicimos un cambio en durante estas semanas que es que en lugar de seguir que la segunda etapa del taller fuera revisar los años 70 y 80 dentro del movimiento ingenenario particularmente en la ciudad de México que es algo que me asombra que no haya sido difundido como se merece y dentro de un movimiento urbano popular que está por otro lado tomando pedidos urbanos y que va a terminar por no la economía bueno pero para la siguiente etapa lo que nos proponemos es ver tratar de seguir los movimientos sociales hoy no es en realidad forma parte de un esfuerzo el mismo esfuerzo porque cuando nosotros nos propusimos este espacio estamos pensando en el pasado en función del presente y no porque este lugar común de quien no conoce su pasado está obligado a repetirlo no también podría decirse quien no conoce su pasado no sabe las armas que este le entrega al presente es decir estamos en eso menos entonces después bien sea de que termine Armando Huerta la próxima semana bien sea que consigamos todavía la intervención del compañero de Guerrero haremos un cambio para acercarnos a los movimientos del presente iniciando seguramente con el movimiento magisterial que hoy está respondiendo a a una serie de retos en materia educativa con propuestas elaboradas en fin lo dejo así un poco intrigándolos como una suerte de de aliento a a continuar bueno entonces nos veremos la próxima semana con Armando Bartra y el movimiento capricino durante los años 60 minutos